Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Zona Historia. Hoy vamos a hablar de un personaje tan famoso como desconocido, que no es otro que Torcuato Callón, uno de los arquitectos más ilustrados que tuvo nuestra ciudad. ¿Quieren saber más? Pues justo después de la cabecera. Pues ya estamos, ya comenzamos Zona Historia. Hoy vamos a hablar de un personaje muy nombrado, muy nombrado por guías turísticos, por guías de Cádiz, de historia, etc. Pero muy, muy desconocido. Menos por una persona, que la hemos traído aquí a Zona Historia. Yolanda, bienvenida. Gracias. Es verdad esto, que es un personaje muy nombrado, pero poco conocido. Sí, se le nombra muy colateralmente en muchas otras obras históricas, incluso de arte, pero no hay estudios monográficos. Sobre él. Sobre él. El pobre, que era muy desconocido. Al igual que de otros artistas de Cádiz también, de esa época. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es la falta de un estudio monográfico. Ay, es que todavía queda... Me decían a mí si la historia de Cádiz estaba acabada. Qué va, queda mucho, mucho por estudiar. De hecho, bueno, está relacionado con tus estudios. Tú haces un TFG o M. 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 Un trabajo de fin de máster, de máster, de Torcuatocallón. Porque te encuentras con eso, que no hay... Bueno, yo lo estudié. Al principio toqué un poco el personaje con la tesis doctoral, porque yo lo hice todo al revés. Hice primero la tesis, después los másteres. Entonces, en la tesis doctoral, como era sobre una capilla neoclásica que hay en San Fernando. De la Vera Cruz de San Fernando, pues claro, a la hora de estudiar el contexto, las posibles influencias, salió Torcuatocallón. Claro, que tenía que salir él. Ahí conocí al personaje, me pareció tan fascinante, que años después o dos años después, cuando hice el máster de patrimonio y había que hacer un estudio de investigación, dije yo, ahora es el momento. Y entonces hice el TFM, no el TFM, sino uno de los trabajos de investigación del máster sobre Torcuatocallón. Y aún así todavía queda por investigar. Y queda mucho, mucho, mucho porque tenemos dudas, hay, por ejemplo, su casa en Cádiz, no tenemos ni idea. En San Fernando sí, aunque ahora ondaremos. Porque tú misma te encontraste, claro, con el problema de qué personaje tan interesante, qué poco conocido, bueno, está Google siempre, no las herramientas de Internet, pero claro, nos tenemos que ir a nuestros colegas pasados, historiadores... Anteriores. Anteriores, claro, ¿de dónde empiezas a sacar? Pues hay algunos autores del romanticismo, como Cristeli, Monfort y tal, que lo mencionan y que cuentan cosas de él, pero bueno, ya sabes que los escritores también hay que coger un poquito con pinza, no referencia muy bien la fuente. Entonces, pues quizás el primero que lo toca de una manera más seria es Antón Solé. Y bueno, otros como Clavijo, César Pemán y tal, y luego principalmente ya después, Banda y Vargas, Carmen Velasco, Navasque, Victoria San, Martínez Montiel y Cirici. Claro. Y sobre todo, donde más también, Teodoro Falcón, que su tesis doctoral va sobre arquitectura neoclásica en Cádiz. Y hay que nombrarlo. Y entonces ahí lo nombra, aunque él está más volcado en obras que en el personaje, pero lo que evidentemente lo nombra. Es el que tiene unos estudios como más actualizados. Y cogiendo de uno a otro. Y son del año 70 y pico. Claro, Pablo Antón Solé, 70 y 80, y cogiendo un poco de todos, vas a conformar al personaje, ¿no? De acuerdo, sí, sí, exactamente. Bueno, pero no solo de ellos, también te vas a los archivos, a las fuentes primarias. Sí, lo que pasa es que mi trabajo estaba muy focalizado en el testamento de Torcuato Cayón. Entonces a mí me ha faltado estudiar más en profundidad la documentación que hay de sus primeros años, que ahí es donde tenemos esas dudas tan bonitas de esa época. Pues sí. Y yo estaba más focalizada en mi trabajo en el testamento, que es muy amplio, y además tiene mucha documentación adjunta relativa al... Tiene unas listas interminables que ni las vamos a nombrar. Unas peleas ahí con la cuñada, esas cosas. Cosas de familia que no nos vamos a meter. Aunque si quieren conocer a Torcuato Cayón, en el archivo provincial tienen ustedes... Ahí está, el tocho del testamento. Un tocho con todo lo que le deben y todas sus posesiones, que de eso se trata, de un testamento. Pero los testamentos son muy importantes porque narran toda la vida. Sí, sí, sí. Pero claro, antes de hablar del personaje, que podríamos decir qué día nació, etc., hay que irse al contexto histórico, porque es un personaje bisagra. Sí, sí, sí. Nunca me lo he dicho porque ya verán ustedes. Y estamos siglo XVIII, cuando Cádiz está... Que se sale, bueno, ya desde el XVII viene empujando. Sí, pero él estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado. O sea, es que cuadró el momento de mayor a un en Cádiz, justo se muere cuando empieza la crisis, cuando empieza el declive. Claro. O sea, le tocó vivir el momento bueno. Las grandes obras, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no solo Cádiz, sino tiene la suerte también de que en España la corona ha pasado de los austrias, más conservadores, más barrocos, más etc., y de repente llegan los borbones, esto ya lo repetimos cuando hemos estado viendo el siglo XVIII, con ese aire francés y la ilustración, ¿no? Y la ilustración. Pero, ¿qué significa la ilustración, por ejemplo, para Cádiz de la época? En Cádiz la ilustración es muy importante y muy interesante de estudiar, porque realmente esos aires ilustrados, esa nueva manera de pensar que llega a España a través de ello, en España choca mucho con la tradición barroca religiosa de la contrarreforma, que es muy potente en otros países. Y todavía queda. Claro que en Francia no tiene ese problema tan, pero en España es que es muy potente. Lo vemos en Semana Santa todavía, como el barroco es el arte que predomina. Totalmente. No mentalmente, pero sí. Y ahí, en la ilustración, cuando llega, realmente solo la vamos a ver en Madrid y casi que en Cádiz. Fíjate. O sea, otra cosa es que el neoclasicismo como estilo artístico de la ilustración después tenga como un repunte en el siglo XIX, pero realmente en el XVIII solo vamos a ver eso en Madrid y en Cádiz. Y cuando hablamos de Cádiz no hablamos de toda la provincia. No. Esto se restringe a cuatro poblaciones en sí, ¿no? A Cádiz capital y la influencia que tiene en el marco más cercano, que es San Fernando, Puerto Real, brevemente el puerto, casi nada que estábamos hablando antes y algo chiclana. Donde tienen el... Y de todos ellos, más que nada, bueno, Puerto Real es el urbanismo que tiene, es muy propio de... Claro, la cuadrícula. Pero San Fernando era por la población militar que de repente allí sube un pico el índice de población demográfico en San Fernando sube exponencialmente porque Carlos III instala allí un montón de dependencias militares, lo convierte en una de las ciudades más importantes de España. Bueno, los guardas marinas irán desde Cádiz a San Fernando. Guardas marinas, el observatorio luego, un montón de cosas, el departamento marítimo, o sea, muchísimas cosas. Además de, muy conectada con Cádiz porque era, digamos, en unos principios, el sitio de recreo donde había las segundas residencias. Sí, sí, sí. Allí todo el mundo tenía su sala de recreo, su casa. Claro, claro, muy conectadísima. Y otro dato importante, el resto de la provincia vive en un sistema más... Muy rural todavía, muy barroco, nobleza pura. Muy de nobleza arcaica andaluza de la Andalucía profunda. Y esto es otro mundo. Aquí esto se convierte en una ciudad cosmopolita con un montón de población extranjera, con ideas nuevas y sobre todo con un espíritu comercial, bueno, no burgués porque todavía no hay burguesía, pero comercial de alto nivel, muy abierto, con mucha iniciativa, con una proactividad a la hora de abordar el trabajo que no era el que tenía la nobleza, terrateniente, rural. Y no solo hablamos, como tú dices, de los comerciantes, sino también el clero, muy importante en el capítulo de hoy, porque son los que van a animar a las obras, el clero también es un poco más... Especialito, ¿eh? Permisivo, permisivo, le gusta lo que viene. Es un clero que es tan abierto y tan intelectual y tan formado como para apoyar ideas tan diferentes a la contrarreforma como puede ser la Santa Cueva y la Iglesia del Rosario, que después participan en la Constitución de 1812. O sea, es que están ahí, llegan hasta ahí. Fíjate, otra manera de ver la vida, ¿no? Que estaba Cádiz, miraba de otra manera. Sí, sí, era totalmente distinto. De España. Y claro, estamos hablando de la ilustración como ideas de cambio, libros que van a llegar a Cádiz, que a otros sitios no, del interior para nada, ideas, idiomas, etc. Y llega un estilo de arte, acompañando la ilustración, que es el neoclasicismo. Que básicamente explicado, ¿cómo lo podríamos decir? El neoclasicismo es un estilo artístico que surge desde la ilustración y que viene a contrarrestar, por no decir a tumbar, y vamos a meterle fuego al barroco. O sea, literalmente vamos a meterle fuego. Es un concepto intelectual de contra la religión, de la contrarreforma católica que llevaba el barroco. Basada en la razón, en todas las ideas intelectuales que lleva la ilustración de pensamiento, etc., filosófica y tal. Es que incluso en la arquitectura religiosa vamos a ver como el propio clero proclive a la ilustración, apoya obras neoclásicas porque defienden una religiosidad diferente a la barroca. La barroca es una religión o una religiosidad apoyada en el miedo, en la muerte, la tragedia, el sufrimiento y tal y cual. Y ahora con el neoclasicismo se trabaja o se quiere divulgar una religiosidad más basada en la luz, en la intelectualidad, en el misticismo, en un poco más la transparencia, en otra relación con Dios diferente de la que preconizaba la contrarreforma. Esto se ve muy bien en los templos. Los templos son totalmente diferentes. Puedes entrar en San Pablo, en Calle Ancha, neoclásico, más diáfano, etc., que habla de otra cosa. Bueno, y más que en San Pablo, porque San Pablo, como está en el centro de la ciudad, está en Cajuna y no tiene luz, pero el ejemplo más perfecto sería San José, porque está exento. Entonces, el tema de los volúmenes exentos, como un cubo. Es una iglesia sola. Y ya está, totalmente el volumen en sí, como forma conceptual, intelectual y mística y tal, es lo que lleva a la ilustración. Fíjate ahí. El barroco sería todo lleno de sombras y luces y movimientos. El dibujo de recoveco, como la catedral, el suelo, o sea, el dibujo del suelo de la catedral, de entradas y salidas, etc. Fíjate a todo lo que nos lleva. Además, el neoclásico va a recuperar las formas clásicas de Grecia y Roma. Con eso también hay mucha confusión, porque en realidad el barroco, o sea, las formas clásicas nunca han dejado de usarse. Claro. Vamos, quizás la dan media algo, pero desde el Renacimiento, para que realmente nunca han dejado de utilizarse los fustes, las columnas, los capitele, los entablamentos, todo lo que viene del arte clásico. Pero lo que pasa es que en el barroco se le da una interpretación distinta. En el neoclásico se vuelve a recuperar en unas líneas mucho más sencillas, más puras, más estilizadas, más tal. Y sin todo ese adorno vegetal, sobre todo. Más limpio. Claro, que sí se utilizaba en el barroco. Y además Cádiz sirvió como laboratorio para ello, porque esta moda, vamos a decirlo así, comenzaba y aquí estaba todo. El clero dispuesto, estaba llegando dinero, había dinero. Sobre todo la actitud mental, sobre todo la mentalidad. Y se dedican al damero de Cádiz que había, rodeado de murallas, a decir, venga, vamos a empezar por aquí. Pero además las medidas ilustradas que llegan a Cádiz y que se traducen en el neoclasicismo y en más cuestiones ilustradas, sobre todo atienden mucho al tema de alcantarillado, limpieza de la ciudad. Una mejor vida, ¿no? Sí, 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 totalmente. Hay un estudio precisamente de un estudiante de arquitectura que trabaja precisamente lo bien hecha que están las casas de Cádiz de cara a la mayor higiene, la mayor salud, cómo aprovechar el sol, la humedad, las luces, todo. No sabemos la ley de las 17 varas de altura. Sí, sí, todo reglamentado. Y de hecho el cementerio se lleva al exterior de la ciudad porque... Eso lo dijo Carlos III, pero costó que la gente lo hiciera. Sin embargo aquí sí se hizo. Hasta 1800, ¿eh? Sí, 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 costó, costó, porque a la gente le gustaba enterrarse en las iglesias, pero aquí sí se hizo. De hecho Torcuato Callón participa en eso. Ahí está, ahí está San José. Pero bueno, vamos a ir ya acercándonos porque además todo esto va a tener influencers, que se dice ahora, gente influyente, gente influyente, como son Antonio Ponce, Sebastián Martínez, que ya hicimos un programa aquí con Goya, el Marqués Dureña, personas que han ido por Europa, han visto, han recogido sus famosos diarios de viaje que se los pueden descargar en internet y traen acá estas ideas, ¿no? Principalmente Dureña, porque Ponce viajó por parte de España, pero no toda. Y realmente a Cádiz parece ser que no llegó, fíjate. Pero sin embargo el Marqués Dureña es que vivía en San Fernando. Claro. Viajó por toda Europa y sí fue una persona súper proactiva y con unas tertulias y unas relaciones en cada impresionante, él se influyó muchísimo. De hecho, su tratado sobre la arquitectura, de cómo debe de ser, siguiendo las normas del neoclasicismo, es que se ven en todas las iglesias neoclásicas de aquí. Y además a eso, aparte de influencers, le sumamos sponsors, es decir, promotores. Promotores había mucho que bueno. Estoy traduciéndolo al idioma de los jóvenes. Tenemos a Conde Orrilli, que en seis años en el mandato hizo, bueno, maravillas. Como te dice, el saneamiento, muchísimas cosas. El Marqués de Balneínigo, lo conocemos por la Santa Cueva y todo lo que conllevó todo aquello. Tomás del Valle. Claro, Fray Tomás del Valle, Escalzo, Escalzo que esa no sé. Tenemos aquí religiosos y partes de gobernadores, etcétera, que apuestan por ello. Dicen, venga, de acuerdo, hagámoslo. De hecho, es que el Cádiz actual, aparte de que, bueno, lo que es el núcleo urbanístico de domésticos, sí viene del siglo XVII y XVIII, tal, pero lo que son los edificios institucionales y las iglesias, en realidad la mayoría son de esta época. Y están ya hechos casi todos en estilo neoclásico. Bueno, pues en este Cádiz tan magnífico, con los sponsors, etcétera, con todo, va a venir una criatura al mundo, pero que no es de familia caditana, ¿no? No. ¿De dónde sale Torcuato, Cayón? A ver, Vicente Acero, cuando le encargan que venga para hacer la catedral, se viene de Jaén y se trae ya su equipo de gente con la que trabajar. Y entonces trae a José y a Gaspar Cayón, que son hermanos y son el padre y tío del futuro Cayetano, dos protagonistas de esta historia. Y ellos son arquitectos y trabajan, arquitectos de formación barroca, por supuesto, igual que Vicente Acero, y empiezan a hacer la catedral. Y entonces en ese jaleillo, pues, nace el Cayetano. Bueno, das aquí Torcuato, tengo yo, bueno... ¿Torcuato, Cayón? Exactamente. Y el 18 tengo que empezar a estudiar en Los Dominicos, Santo Domingo. Pero claro, nos falta el dato, por ejemplo, de residía en la calle tal. Sí. Vamos a tener una pista ahora, ¿no? Ajá. Parece ser que es la calle de la Rosa, pero tampoco lo tenemos muy claro, porque, bueno, también los primeros... Sobre los primeros años de Torcuato, Cayón, no... Las referencias que tenemos son las de Anton Solé. Y tendríamos ahora que comprobarlo documentalmente, dónde lo miró Anton Solé, si eso está bien visto. Claro, puede ser, la calle de la Rosa en la viña. Pero según Anton Solé, en la calle de la Rosa. Pero como tú decías antes, la calle de la Rosa no se sabe si se refiere a esa o a la del Arco de la Rosa. Y sería muy propio que estuviera allí, viviendo, claro. Claro, bueno, ya Torcuato Guajenmeda, su discípulo, sí que va a vivir en la Cruz Verde número 19, pero no tiene por qué vivir en el otro lado. Así que, bueno, esto es un puntito que habría que mirar, que tampoco nos difiere mucho a la historia. La cuestión es que nuestro amigo Torcuato, de pequeño, bueno, de pequeño, ya de adolescente, se va a enamorar. Y se va a casar, en secreto. Es que esto va a marcar mucho su vida. Sí, esto también lo cuentan Anton Solé. Él con 19 y ella con 17 se enamoran, vivían cerca y se casan en secreto porque el padre ni de él ni de ella querían. Entonces se casan en secreto y luego tienen que movilizar al de la catedral, al cura de la catedral y a varios testigos más, bastantes además, consiguen para que apoyen ese casamiento hasta el punto de que desde la catedral se le autoriza y se le regula el casamiento, el matrimonio. Los pobres lo consiguieron, pero de resultas de eso, el padre yo creo que no quedó muy contento y efectivamente lo echa de casa y entonces él, para sobrevivir, pues por un lado sigue estudiando porque él quiere estudiar arquitectura, pero claro, estudios de arquitectura no existen. Eso te voy a decir, ¿dónde vas a la carrera? Se va a los dominicos y allí estudia latín, estudia matemáticas, estudia... ¿Vale? Y luego se va a la catedral, a pie de obra, a aprender de su tío, que ese sí le recoge y le dice, venga, yo sí te voy a ayudar. Y empiezas estos planitos. Claro, y le enseña el oficio desde el pie de obra, porque en esa época el arquitecto está a pie de obra. Y una de las cosas que empieza haciendo Torcuato Callón, desde adolescente, es hacer las plantillas de los sillares de la catedral. Es decir, una catedral, cuando vayamos a verla, tenemos que entender que es como si fuera un tente, para los demás es un lego. Muchas piecitas. Con muchas piezas de sillares de piedra que van una encima de otra y que cada una es distinta. Para reformar, recoveco, cúpula... Claro, las columnas, todas son distintas. A lo mejor hay unas cuantas parecidas, pero luego hay muchísimas distintas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú tienes allí a pie de obra, pues a 100, 200 canteros, porque el trabajo de la cantería es lento y eso requiere muchísima gente, maestros, canteros, oficiales y aprendices, trabajando las piezas. Pero al cantero hay que darle una plantilla en papel con la forma exacta que tiene ese bloque la pieza que tiene que salir de ahí. Entonces, esas plantillas que tienen que ser exactas, tienes que dibujarlas el arquitecto. Entonces, esto es lo primero que empieza haciendo Torcuato Callón, dibujando las plantillas en papel, que por lo visto lo hacía muy bien, y dándosela a los cientos de canteros que había allí, trabajando. Tiene que ser un espectáculo. Y no había fotocopiadoras, ¿eh? Ahí era a mano todo. A mano, a mano. Claro, ahí era evolucionando, aprendiendo, ¿no? Claro, aprendiendo el oficio, como se aprendía en esa época. Y bueno, ya le coge de transición luego ya lo que es el paso a la academia. Claro, y además, fíjate qué obras en Cádiz. La nueva catedral, ahí había dinero, había unos impuestos para ello, ya hablamos aquí también de todo esto. La Puerta de Tierra. La Puerta de Tierra es una de sus primeras obras. Aparejador. Es una de sus primeras obras. En realidad, en esta época, los puestos de trabajo eran arquitectos, Alarife, que era lo que hoy día es un aparejado, un arquitecto técnico. Después estaba el maestro de obra, el maestro albañil, oficial y peón. Ya estaba muy parecido, ya empezó a hacerse muy parecido a cómo está ahora. Igual que hoy, más o menos. Bueno, él estaba desaparejador a las Puertas de Tierra, que las logrará, creo que, acabar. Luego tengo yo aquí, van pasando los años, se va dedicando varias obras. En 1755 llega el maremoto y se dedica a las reformas, claro, de todo lo que había caído, pero no en Cádiz. Llega a San Jerez. Ya para entonces, él ha ido subiendo poquito a poco y ya está de arquitecto municipal, digamos, algo así. Y entonces se le encarga el ir ciudad por ciudad, viendo un poco los destrozos que ha habido con él y haciendo informes, haciendo reparaciones y encargándose de todo eso. Pero claro, antes de todo esto, tú decías que no había estudios, o sea, no hay una carrera, pero para ser arquitecto, que sí se reconoce como título, no te lo podía dar tu tío ni tu hermano. Había que irse a Madrid. Él ya, a ver, a él le coge la transición de esa fase, o sea, hasta ahora la formación de un arquitecto era gremial, que eso también es muy barroco. Entonces, otra de las cosas que hace la ilustración es, a ver, esta historia no puede ser así ya, vamos a institucionalizar lo que sería un examen de arquitecto oficial en Madrid, regulado por la Real Academia de San Fernando de Madrid. Y ahora todo el que quiera ser arquitecto tiene que venir a Madrid a examinarse. Ya los gremios aquí no tienen nada que decir. Entonces, él se va a Madrid con el simple equipaje de su formación en cuanto a experiencias, porque realmente no ha estudiado. Sin embargo, lo consigue y lo consigue muy bien. Porque en Madrid, en la Academia de San Fernando, está Ventura Rodríguez, uno de los grandes arquitectos del neoclasicismo en Madrid, que hace obras importantísimas en Madrid para la corte, y son súper amigos, son muy amigos. Tanto, tanto. Tanto, tanto que Ventura se casa con la hija de Torcuato Cayón, con Micaela. Tuvieron un niño que fallece y poco después fallece también Micaela. ¿Y no tenemos descendientes de Torcuato Cayón? No tenemos descendientes de Torcuato Cayón. De los hermanos, sí. Normal que lo aprobara también, ¿eh? Era tu suegro. Él era muy amigo, muy amigo. Muy amigo. Bueno, aquí viene una cantidad de obras. De sus comienzos, estamos hablando de una persona cuarenta y algo de años. Bueno, tenemos el triunfo de Nuestra Señora del Rosario. Empieza a ser, por ejemplo, el hospicio de la Santa Caridad, que así dicho, poca gente lo conoce, pero es Barcácer. El Barcácer. El Barcácer. Además, estuvimos hablando, ¿realmente qué obra hay de Torcuato Cayón? Claro. Que sean teras suyas. Porque estamos viendo que él participa un poco en la catedral, un poco en la Puerta de Tierra, que no es suya, sino que participa. Y vamos a ver muchísimas obras donde o la comienza o la termina. Eso es normal, porque en esta época las obras duran mucho y es normal que por ellas pasen varios arquitectos. Por una cuestión de tiempo, pero también porque se van moviendo. El que ahora lo nombran arquitecto superior de la catedral, pero luego es arquitecto municipal y luego es arquitecto municipal en San Fernando. Entonces, claro, va tocando diferentes obras. Y Barcácer es una obra totalmente... Totalmente suya. Es de las pocas que hay que realmente, aunque haya habido reformas posteriores, pero realmente él la empieza y él la acaba. El diseño es suyo y la hace. Sobre todo, llama más la atención, más que por fuera, que es una gran mole, como tú dices, no un cubo, un rectángulo, sino el patio. Patio es precioso. Con ese frontón que parece un templo. Es muy madrileño el patio. Recuerda muchas obras de Madrid, sí. Sí, sí, es precioso el edificio. Y esperemos, esperemos, vamos a poner la puntilla, que pronto tenga vida. Que no se deteriore más, porque es una de las grandes joyas que... Los edificios, para que no se deterioren, tienen que estar en uso. En uso, en uso, constantemente. Pero también es verdad que hay que restaurarlos y que restaurarlos bien. Eso es otra, que estaremos pendientes. Sí, porque, vamos, hay algunas rehabilitaciones que... Pues sí, pues sí, conocemos algunas. Bueno, en 1717, cuatro añitos después, es arquitecto mayor de la ciudad de Cádiz. Ya, fíjate, coge un gran puesto en este caso. Vemos que interviene en la torre de San Juan de Dios de Cádiz. Tenía problemas por el terremoto. En la capilla de San Andrés, de la iglesia de San Francisco. Sí. Claro, él se dedica ya a las cosas municipales, ¿no? Sí. A él le toca hacer la transición entre el barroco y el neoclasicismo. O sea, él ha tenido una formación barroca, pero termina siendo arquitecto por la Academia de San Romualdo. Uy, perdón, de San Romualdo, de San Fernando. San Fernando. Yo que estoy con la cabeza aquí. Y entonces, le toca hacer esa transición del barroco al neoclasicismo y le toca coger obras barrocas y transformarlas ahora a neoclasicismo, lo cual es muy complicado. Complicado. Complicado a veces sí, a veces no. Ahí estamos hablando también de que el barroco gaditano es bastante sencillo, lo cual sí permite hacer una transición al neoclasicismo más fácil. Sobre todo con el tema de los retablos. Hubo muchos retablos barrocos que se perdieron porque se quitaron y se pusieron neoclásicos. Y luego en las fachadas y tal, pues con quitar decoración más o menos, pues se va uno apañando, digamos. Sin embargo, a la catedral le costó muchísimo trabajo. La catedral fue para él un auténtico quebradero de cabeza. Porque la catedral, claro, es que la catedral ya de por sí tiene una planta muy movida. Barroca, claro. Que es que es muy difícil eso ahora convertirlo en volumetría, o sea, en una volumetría típicamente neoclásica. Entonces, intentó como peinar y quitar la decoración y ya está. Porque es que más no pudo hacer. Para él fue tal quebradero de cabeza, la catedral de Cádiz como obra, que terminó, en términos actuales, muy quemado. Y dijo, yo me voy de aquí, pero se fue hasta de Cádiz. O sea, dejó el trabajo ya y se fue a San Fernando a vivir. Vendió la casa de aquí, se fue a San Fernando y a hacer otras obras ya. O sea, se largó. ¿Qué de esas? Porque van a llegar los años 70. Estamos hablando de 1770, donde viene una gran década para él, ¿no? Sí, sí. Esa ahí acumula una gran cantidad de trabajo. Muchísimas que vemos todos los días, que es normal que lo nombremos. Si es que lo tocó todo en Cádiz y en San Fernando. La Puerta de Tierra, la Catedral, el San Juan de Dios, la cárcel, el mar cárcel, todo. Si es que, vamos. Es una barbaridad. Pero esto lo vamos a ver en la segunda parte del programa, Yolanda, porque hay que entrar en profundidad en esta parte. Así que, ustedes no se muevan de ahí, o bueno, solo unos minutitos los que dura la publicidad y volvemos enseguida aquí en Zona Historia, en Onda Cádiz Televisión. Así que nada, no se olviden. Unos minutitos y volvemos enseguida. Unos minutitos y volvemos enseguida. Pues ya de vuelta, estamos con Torcuato Callón, ese gran desconocido, muy nombrado, pero gran desconocido. Y claro, llegan sus años, sus grandes años, que es una pena que no tuviera más años por detrás. Ya ahora comentaremos. Pero 1770, más que empieza fuerte, termina el sagrario de la Catedral Vieja. Hoy digo, otro cubo, otro gran cubo, que llama muchísimo la atención a todo el mundo. ¿Y esto qué es? ¿Y para qué sirve? Hizo un sagrario... De una gran pureza de espacio, con mucha luminosidad, sin adorno. Precisamente proclive a esa religiosidad diferente que trae el neoclasicismo, que trae la Ilustración. Y empieza la iglesia de San José en Puerto Real. Ahí toca Puerto Real, en este caso. Esa también es una iglesia que impresiona precisamente por eso, por la limpieza que tiene de volúmenes, porque es muy sencilla, muy austera. Sí, sí, sí. Por cierto, que San José lo va a perseguir muchísimo. Sí. Va a ser dos o tres templos, bueno, un hospital, creo, ¿no? También. Dos o tres templos que son de San José, ¿eh? Esto habría que apuntarlo por ahí. Este año, además, Torcuato Benjumeda... Cuidado, que siempre nos confundimos. Nos confundimos. Y es muy normal, porque... Son dos Torcuatos. ¿Quién se va a llamar Torcuato? Torcuato. Pues dos. Ya oí no. De hecho, ¿por qué se llama Torcuato Benjumeda? Ay, yo qué sé. Benjumeda, ¿no? Ah, bueno, por su profe. Su profe, ¿no? O sea, Torcuato Benjumeda es ahijado y alumno de Torcuato Benjumeda. Le pusieron su nombre, ¿no? A eso me refería. Y con trece añitos, hoy día un chavalito, y por entonces ya... Pero eso era normal también en esa época. Mira, yo estuve investigando en la Academia de Artillería de Segovia y los alumnos entraban en artillería con once años. ¡Guau! Sus asignaturas eran químicas para fabricar bombas. A mí aquello me impresionó mucho. Y en la Academia de Guardia Marina, con once años, y lo primero que iban a un barco a... A batallar. Al Atlántico, venga. Sí, sí, bueno, pues aquí con trece años... Esto es normal, aquí con trece años ya estaba en arquitectura. Tenemos a Torcuato Benjumeda, el alumno del mismo nombre, que nos equivocamos mucho, y aparece como aprendiz ya en las obras de la catedral. O sea, igual que él. Fíjate que Torcuato Cayón todavía le enseñaba a Benjumeda y a Olivares, porque eran los dos, los dos fueron alumnos suyos, él les enseñaba en su casa y les enseñaba las partes digamos teóricas, pero luego evidentemente se los llevaba a las obras donde aprendían el oficio a pie de obra. Y es muy curioso porque eso es una manera de enseñanza todavía muy gremial, o sea, un sistema muy gremial directamente de maestro, alumno, insí, tú en el taller. Que viven contigo. Claro, que viven contigo y tal. Y luego, sin embargo, Benjumeda y Olivares son los que realmente, o sea, llevan a cabo un neoclasicismo más puro que el que hizo Torcuato Cayón, que todavía está un poco así de transición. Pero era muy querido, Benjumeda era muy... Claro, ten en cuenta que a Cayón se le muere la única hija que tiene, y entonces como si fuera un hijo, hasta el punto de que es muy curioso que cuando, bueno, no que voy a hacer spoiler, que vamos a hablar ya de la muerte de Torcuato Cayón. No, no, espérate, porque bueno, quedan sus mejores años. Ahí está, ahí está, no adelanto nada. Porque, bueno, como arquitecto municipal, 1771 se va a dedicar a la limpieza, cuidado y ornamento de las calles de la ciudad de Cádiz, como manda la ilustración. Los salamientos, las alcantarillas, todo. Exactamente. La cordelamiento. En el 73, una gran obra, San Juan Bautista de Chiclana, la Iglesia Mayor de Chiclana, Otra que se queda, y que sigue Benjumeda después. Y que sigue Benjumeda, y que nunca acabaron. Nunca acabaron. Todavía está el proyecto del campanario, ¿no? Algo así, pero participan en todo esto. Santa Ana también, que la destruyen los franceses. Sí, esa la destruyen totalmente los franceses y la calle ahora no tiene nada que ver con la calle. Nada que ver, nada que ver. En el 74 hay un documento del Archivo Municipal de San Fernando de que revisa el empedrado de la calle Real. También. En esa época las cayeran de tierra y de fango y de todo lo que cayera allí. Y de mantener continuamente. Vamos a entrar en detalle. Además, siendo el único camino, no había puestos. Era un dato muy curioso que a mí también me llamó la atención cuando estaba investigando, es que las iglesias, como tenían un trasiego muy grande que hoy día no tienen, o sea, se entraba constante, la gente iba todos los días a misa o al rosario, no sé qué, ¿no? Eso tenía mucho trasiego. La gente venía de la calle con los pies llenos de barro. Pero bueno, pues los suelos de las iglesias estaban llenas de esteras de esparto para que la gente no estropeara el suelo. Claro. Aún así se estropeaba, pero bueno, por lo menos. Y entonces había un gasto muy importante en todas las parroquias en esterillas de esparto para los suelos, para ese trasiego. Entonces el empedrado de la calle era una medida higiénica muy importante. Porque es que hasta donde llegaban las desventajas de unas calles de barro van. Luego lo tenemos en el 76 en la Iglesia del Sagrado de Sevilla. Sí. Lo llaman de Sevilla. Es la única vez que él sale un poco así de la provincia, sí. Es extraño teniendo tantos flujos aquí. En el 78 inició las obras del ayuntamiento, el ayuntamiento más grande que hay en España. De San Fernando. Que está recién reformado y es una virguería de la Isla de León de San Fernando. Ese fue un... Vamos, es que de eso ya se podría hacer un programa entero. Un programa, se hará, se hará. Sí, sí, sí. Él inicia las obras pero no las termina. Como siempre. Como siempre, porque además también se llevó como un siglo de... Ayuntamiento y plaza, ¿no? Sí, porque en principio el ayuntamiento en verdad iba a ir donde ahora está la Plaza del Rey. Claro, dando a la calle. Pero el suelo no daba para esa construcción y hubo que hacerlo más hacia allá y así se dejó la plaza delante. Con lo cual le da una visibilidad. Y el mercado, poneslo detrás, que en principio iba a ir delante también. Claro, claro. Yo creo que así está muy bien. Sí, sí, sí. Era una plaza. Está perfecto, está perfecto. Que queda estupenda. Bueno, aparte de esto, el hospital que ya había hecho de San José, lo ves, ¿no? Esa es de las pocas obras también que él empieza y termina y son solamente suyas. Solo suyas. Punto con Barcártel, sí. Punto con Raravis. Sí, sí, sí. En 1781, se nos sale de la década, pero también tenemos San José en Cádiz, como hemos hablado. Que también terminaba en Jumeda. Que ahora creo que la van a restaurar de nuevo, uno los aplique. San Pablo en Callao. Bueno, San José, además no solo era San José, era San José, el cementerio ya afuera de la iglesia, un cementerio ya ilustrado, y la barriada de alrededor, y la urbanización de toda la zona. Que iba de la iglesia, o sea, todo una planificación. Toda una zona, toda una zona, toda una urbanización. Ilustrada, ¿no? Sí, sí, muy ilustrada, muy ilustrada. Muy ilustrada, claro, todo aquello. San Pablo en Callancha, que es muy pequeña, pero es una virguería de iglesia. Además, desde la misma puerta ves, en este caso al Cristo del Esehomo, pero ves ese frontón con esas columnas. Desde planta de salón y enteramente no clásica ya. Una barbaridad. El Rosario y la Santa Cueva. Santa Cueva. De esa se puede hacer un programa solo, vamos. Ya hay uno hecho, y hay empiezas de repetirlo para mejorar. Santa Cueva, la parte de abajo. Sí. Claro, él comienza por los cimientos. Él hace la parte de abajo y el oratorio de arriba en parte. Y después lo termina también, creo que Benhumeda. Claro, lo termina Benhumeda. Y el Rosario. Es que van maestro y alumno unido. Por eso muchas cosas que le dan el nombre de Benhumeda, en verdad, tienen... Sí, porque además a Callancha le pasa que a partir ya de esta década ya tiene un problema de salud que se comenta en varios documentos. Y no puede dibujar. Y es que no puede dibujar. O sea, él puede pensar, idear y gestionar todo lo que tú quieras. Pensamos en un Parkinson o algo. Parkinson, artritis, artrosis, algo le pasa en las manos que no puede dibujar. Entonces los planos los hace Benhumeda. Claro, los firma. O lo que sea y entonces parece que son de Benhumeda cosas que son de él. Claro, en estos años ya vive en la Isla de León, como hemos dicho, en San Fernando, en la calle... Actual Vicario. Porque esa calle ha cambiado de nombre 2020. En esa época creo que era San José también. Oye, mira. Esto hay que averiguarlo luego. Y tiene algunas obras también en Jerez que va saliendo y en Bejer también. Esporádicamente. Esporádicamente. O irá saliendo. Le viene esta enfermedad en una carta a Pons. Le escribe en 1770. No muere muy mayor, creo que con cincuenta y pocos años. Bueno, en la época... En la época que también es que... Tampoco es que fuera tal. Y en su retiro hay que decir que eso, calle Vicario, 36, pero diseña en esa calle, al lado de su casa... Y esto nos va a llevar un ratito. Al lado o enfrente, todavía no lo sabemos. Enfrente por ahí. Ay, claro. Es que no sabemos dónde estaba su casa, pero sí dónde estaba la iglesia que él construye. Hay que investigar esta parte, entonces. Sí, sí, sí. Yo todavía tengo pendiente eso. La capilla de San Antonio de Padua. Y él manda... O sea, va a ser su iglesia, su capilla. Sí, porque los terrenos eran suyos. Él compra unos terrenos allí para construir una iglesia dedicada a San Antonio de Padua. Y manda a hacer una talla de San Antonio. Y manda a hacer la talla de San Antonio, diseña los planos. Bueno, los dibujaba en Gómeda, pero los diseña él, pero muere. Al imaginero que estaba con él en San Pablo, creo que en Cádiz, creo que se lo encarga. O sea, pero fallece. Fallece. Tampoco la ve terminada. No la ve ni iniciada. Entonces, ahí viene el problema del testamento. Y no dice exactamente el solar. Sí, el solar de la iglesia se sabe porque la iglesia se llega a construir. De la iglesia, digo del... De la casa. Eso está por descubrir. Hoy día esta capilla no la tenemos, ¿no? No, esta capilla se destruyó ya en 1975 porque estaba ya en estado de ruina, le había caído un rayo. En el 75, ¿qué de cosas pasaron en esa década? ¿Qué de cosas tiraron? Fue el apocalipsis de gran parte de nuestro urbanismo. Unos años más y las leyes patrimoniales la hubieran... La hubieran protegido algo. La hubieran protegido, restaurado. Pero ahí no... Hoy un bloque de pisos. Es un bloque de pisos horrible, pero bueno. Bueno, y en este bloque de pisos, en este bloque de pisos, no, perdón, en la capilla, había además dos cuadros de él y de su señora. De los sponsors de la capilla, claro. Claro, los que habían pagado todo aquello, que de hecho yo he empezado el programa con ese cuadro, donde pone, en este caso, pone Don Torcuato Callón de la Vega, fundó esta capilla año de 1787. Claro, los que habían pagado la capilla, pues se habían puesto sus cuadros allí. Tardó un par de años más todavía. Tardó un par de años. Sí. Claro, ya habían encargado el cuadro, pero todavía tardó un año más ahora. Pero todavía no había acabado la obra. Hasta la 89, creo, no se termina de inaugurar, digamos, la capilla. Y estos cuadros, o este cuadro, en el concreto el de él, también está el de su señora, llega un momento en que desaparece. Sí, porque esta iglesia funciona como iglesia durante un tiempo, después queda en ruina, abandonada, se convierte en un comedor benéfico. En los tiempos de la posguerra. Y después se queda vacía, pero allí siguen los enseres. Entonces, empiezan a bailar, van a la iglesia mayor, después de ahí ya se les pierde un poco la pista, hasta que aparecen en la catedral de Cádiz. Claro, en la catedral de la catedral. Porque se le encarga al obispo, oye, que no sabemos qué hacer ya con estas cosas, el párroco de la iglesia mayor. Y después se les pierde la pista del todo, y hasta que aparecen hace poco, estaban en la crista de la catedral. Claro, Carmen Arias, en Patrimonio de la Isla, escribe un artículo donde, claro, ella se preguntaba, ¿y dónde estará? Y fue moviendo hilos, y en este caso, tengo yo aquí el nombre, José María Cano, uno de los arquitectos, que dice, oye, que es que resulta que está vivo, que está bien a salvo, durante mucho, desde los 80, ¿no? Se restauran en los 80, pero se perdió el paradero y estaba guardado. Allí, no estaba colgado en la pared, ¿no? Colgado en la pared. Pero bueno, un cuadro antiguo, vamos a ponerlo aquí. De hecho, hoy día, si visitamos la crista, lo podemos visitar, pone ahí su lema y lo vemos a él, bueno, con el compás, las cuadras, con muy buen porte. El cuadro no es muy bueno, pero... No es muy bueno, pero... Pero está bien, está bien. Claro, es que era raro que una personalidad de tal magnitud no tuviera un retrato, ¿no? No siempre los encontramos, ¿verdad? No siempre los encontramos, pero sí, lo normal, es que alguno tuviera. La verdad es que en el testamento se ve que él tiene un ajuar y obras de arte en casa y, sobre todo, una gran biblioteca. Claro, sí, sí, de eso también hay una lista interminable de arquitectura, de religión, de todo. De arquitectura de religión. Pero claro, era raro que codeándose con pintores, con imagineros, etcétera, alguno, oye, no le mandara hacer un retrato suyo. Y de su esposa también. De la esposa. De su esposa. Pero claro, va a fallecer, va a fallecer, evidentemente, y va a dejar unos alumnos. Él va a dejar una escuela, ¿no? Él deja como alumnos directos a Olivares y a Benjumeda. Lo que pasa es que ellos son los primeros que entran a formar parte ya como profesores de lo que es la Real Academia de Bellas Artes de aquí, de Cádiz. O sea, digamos que cayó el antecesor. Ahí está. Fue el que les enseña a ellos para que ellos después realmente divulguen el neoclasicismo ya de una manera más estable en todo Cádiz, vamos. Y se hace oficial en la escuela. Y Albizú y otros más, vamos. Claro, yo tengo aquí, bueno, destacable, evidentemente, Torcuato Benjumeda, que ese tendría otro programa y otra investigación. Que, bueno, nace en el puerto, como bien sabemos, Torcuato lo adopta, digamos, como alumno. Va a ser subteniente del batallón, bueno, en la guerra de independencia, digámoslo así, va a llegar hasta capitán incluso. Es increíble, bueno, ingeniero militar, otro... Sí, otro personaje. Otro personaje, pero, digamos, los bichos en sentido de que tienen unos estudios impresionantes. Sí, sí, sí. Además, la relación era eso, era como casi de hijo, porque fíjate que cuando muere Torcuato Cayón, el testamento consiste en que, antes de hacer el reparto, porque, claro, no tener hijos, porque la única hija que tuvo murió, los hermanos de Torcuato Cayón serían herederos junto con la mujer, la viuda. Entonces, los hermanos presionan para coger la herencia, pero él ha dejado, puesto en el testamento, que antes hay que construir la capilla y eso lo paga de la herencia. Entonces, hay que construir la capilla, una vez que la capilla se construye, se paga a todos los trabajadores de que han construido la capilla, que para hacerlo antes tienen que reclamar el dinero que se les debe a Cayón de un montón de obras. O sea, tienen primero que reclamar el dinero, después pagar todo lo que son los gastos de la capilla, pagar los juicios que tuvo la viuda contra su cuñada, porque la cuñada no se creía las cuentas de la capilla. Entonces, antes de repartir aquello, hubo que aclarar todas las cuentas de la obra de la capilla y ya cuando está todo eso aclarado y todo pagado y todo hecho, entonces es cuando se reparte la herencia. Y la herencia incluye en el testamento que un espadín y de plata y un reloj de plata van a parar a Torcuato Benjumeda, en pago por lo bien que ha atendido a la viuda durante todo el proceso de después de la muerte de Cayón, porque claro, a encargarse ahora de toda esa obra, de toda esa historia. Y de los juicios creo que yo creo que es peor. Y de los juicios se encargó Benjumeda, entonces en pago, y tú ves en el testamento que tanto el espadín como el reloj es lo más valioso que hay en el testamento. Claro. Está todo contabilizado lo que cuesta, cada cosa, en Reales de Bellón, y lo más costoso y lo más caro y lo más valioso que tiene ahí son el espadín y el reloj que se lleva Benjumeda. Bueno, aparte de que Benjumeda tuvo que acabar todas las obras que su maestro, por estado impedido físicamente, y luego tras su muerte dejó sin ser. Y por tiempo, porque es que son obras que se tardan en hacer. Claro, claro, bueno, aquí tenemos muchísimas obras, ¿no? Luego tenemos también a Pedro Ángel Albisu, que este es vasco, que se viene para acá también, va a estar en el Arsenal de la Carraca, va a estudiar ingeniería naval, es impresionante. Y luego es nombrado arquitecto de la ciudad hasta que se jubila, director de la Academia de Bellas Artes de Cádiz, bueno, va a participar, por ejemplo, en el Ayuntamiento de San Fernando. O sea, estos alumnos van a poner sus granitos en nuestras grandes obras, ¿no? Claro, totalmente. Ellos van a seguir continuando porque además el neoclasicismo costó trabajo que entrara en España en la época propia del neoclasicismo, ya digo que solamente Madrid y Cádiz, pero luego a lo largo del XIX sí que continúa como un estilo hasta que llega a estar como anticuado, es decir, hasta que ya va a convivir con otros movimientos que ya están en contra del neoclasicismo. O sea, a buenas horas, mangas verdes, es decir, o sea, se estabiliza y está defendido por la sociedad en general cuando ya está pasado de moda. Claro. Bueno, lo vamos a ver en obras, por ejemplo, al Visu, tan importantes como el Ayuntamiento de Cádiz, el Matadero, fíjate que hoy solo nos queda una parte en la Peña de la Perla, pero vemos esa gran bóveda de lo que queda, el Ayuntamiento nada más y nada menos que vemos que pone 1810 porque, bueno, estaba en obras, se llevó bastante tiempo en obras, y la colegiata de Jerez, ¿no? También van a participar de todo esto. Y luego tenemos a Olivares, que convivía, eso, estudió en esa primigenia academia en casa de Torcuato, estaban todo el día liados con la arquitectura, ¿no? Claro, claro. Imagínos que por la mañana en la obra, por la tarde en clase. Seguramente. Preparando la obra. Esto sería un no parar. Y luego tenemos, claro, Juan D'Aura, que por ejemplo tenemos el Mercado de Abastos. Exacto. Lo vemos ahí, Manuel Machuca, Manuel Tolsa, retablistas también, porque no hemos hablado de esto. Pero fuera de cámara decíamos, bueno, es que las iglesias... Es que los retablos normalmente lo diseñaban muchas veces arquitectos. Claro. Diseñaban lo que era el diseño del retablo. Y luego participaban en tabladores, tallistas, policromadores, doradores, es decir... Bueno, bueno, claro, todo... Cada uno en su oficio. Cada uno en su oficio. Pero lo diseñaban ellos. Tenemos tallistas, tenemos de todo. Y claro, destacable, si pudiéramos decir, oye, pues las obras más destacables de Torcuato Gallón, porque te lo juro que no sé cuál decir, porque nunca acaba, nunca comienza. Podríamos hablar de Santa Cueva, ¿no? Sí, pero yo... ¿O cuál me dirías? Yo remarcaría Barcárcel, fíjate. Barcárcel. Barcárcel, porque es imponente, es enorme, es totalmente obra suya y es como más universal, porque es la que tiene más influencias de la ilustración que hay en Madrid y todo esto. Esa es increíble. Luego, otra cosa es que Santa Cueva es que le tenemos nosotros mucho cariño también. Bueno, también por todo lo que contiene. Es tan especial y tan diferente y tan única. Claro, es el mueble. Santa Cueva es tan única. El inmueble y el mueble, todo lo que tiene. Claro, todo lo que tiene. Yo creo que es única como iglesia en España. Sí, sí, sí. Bueno. Es increíble. Muchas veces pensamos que cuando dicen, ¿qué hizo Torcuato Callón? La parte de abajo dicen, claro, así es la más simple. No, esa es totalmente... Está llena de significado y de... Claro, ¿por qué está vacía? Claro, porque tiene que ser así. Si fuera barroca no sería así. Claro, no, no, porque Abel, el barroco lo que intenta es captar los sentimientos, marearte y meterte en esta. Sin embargo, esa parte vacía y oscura lo que quiere es que reflexiones. Que te desentre en ti. Que no haya nada que te entretenga para tú poder reflexionar de una manera intelectual. Lo único que destaca es el misterio. Y ya está. Porque hasta el reflectorio, donde está el que maneja la oración, está detrás. Es un lugar para la reflexión pura y dura. Claro, claro. Eso es lo que muchos no entienden. Por eso en la Santa Cueva hay que ir con alguien que se lo explique. O escuchar Zona Historia, o el podcast de Zona Historia, que lo tenemos. También hay que ir a escuchar las siete palabras de Jaime. Bueno, que siempre... Que se queda pequeño el lugar, ¿eh? Sí. Se queda pequeño. Ya expliquemos cómo le dieron coba a Hayden para que hiciera todo ello. Porque, claro... Yo creo que eso hay mucha gente que lo desconoce. La ilustración también es música. Sí, sí, totalmente. Y la catedral también va a tener su música particular. Pero la Santa Cueva va a tener también la ilustración convertida en música. O sea, es el símbolo total de la ilustración, ¿no? No sé si lo que se montó aquí en aquellos 50 años debió de ser espectacular. Claro, porque lo que dura esto son 50 añitos. 50 años es el momento culmín. O sea, por supuesto que tiene toda una base anterior. A decir, no surgió con una ceta. Claro, un proceso y un fin. Claro, ahí está. Y después unas consecuencias que se ven y que se disfrutan, ¿no? Pero realmente el momento más fuerte fueron esos 50 años, justo coincidiendo con la vida de Torcuatocayo. Y bueno, te voy a decir en San Fernando que es lo más destacable. ¿Tú que vives allí? El ayuntamiento. Evidentemente. El ayuntamiento. Es una pasada, ¿no? Es que el ayuntamiento se han recuperado los colores originales porque son todavía colores muy barrocos. Ese rojo que tiene la fachada en el barroco cuando se creó, se creó con ese color. La espera lo vemos, ¿no? Esos barrocos dorados incluso que creo que hay por ahí. Ahora estoy tirando de memoria. Y impresiona la planta. Pero claro, me estoy dando cuenta de lo que tú dices siempre. Pero la distribución espacial es totalmente neoclásica, vamos. El cubo, ¿no? El cubo y la diferencia de los espacios alrededor de los patios para que todo tenga luz, para que todo tenga una circulación racional y tal y muy funcional. Bueno, yo tengo aquí la nómina. Tenía las listas también del testamento, pero las he dejado. Soy interminable, vamos. ¿Por qué es interminable? Bueno, de una persona que tenía... Tampoco eran muy ricos, ¿no? No, es que... A pesar de que eran grandes artistas, realmente no eran tan ricos, ¿eh? Porque siempre les estaban debiendo dinero de las obras. Les costaba mucho trabajo cobrar a los artistas en esa época, ¿eh? O sea, eso no es de ahora. No es como ahora. O sea, no, no, no. O sea, les costaba, ¿eh? Y tampoco estaban tan bien pagados. Yo aquí, por ejemplo, también termina el teatro español. O sea, también tiene esto... Claro, al ser el arquitecto municipal, tiene que ir tocando... Acaba a todo. Todo lo que el gobierno municipal le va indicando, aparte también de... Bueno, de murallas solo tocó puertas de tierra, ¿no? Sí. Luego los ingenieros militares... Los ingenieros militares eran los que se ocupaban de defensa. De defensa. Bueno, es que tengo yo también... Esto lo averigué yo en otro programa. Yo nací en el barrio del Pópulo y había una casa de unos amigos que estaba en la calle San Juan de Dios frente al Arco de los Blancos y siempre llamaba la atención una portadita que tiene con unos adornos, fíjate, barrocos, ¿eh? Y al cabo del tiempo me enteré que esa es la casa que hizo Torcuato Callón como un pequeño encargo mientras comenzaban sus años de la catedral. Hizo varias casas. Hizo varias casas. Quizás la más conocida es una que está en la Plaza San Juan de Dios. Creo que es la que ahora está a turismo. Bueno, o estaba. Yo creo que hace tiempo que no vengo a la... Que no me fijo. Que tiene... Porque Torcuato Callón es muy de poner todavía pilastras con capíteles jónicos. ¿Vale? Con la... Todavía, sí, sí, sí. En la fachada. Pues ese es uno de las casas suyas, creo. Claro, la aceptaría también, claro. Tiene que sobrevivir. Bueno, de Torcuato Callón, si quisiéramos averiguar más, ¿qué tendríamos que...? Al archivo. Al archivo. Al archivo, tanto al... Bueno, al de protocolos notariales como al municipal y luego al de la catedral. De la catedral y del obispado. Claro. Si dejan. Se puede. Es complicado, ¿no? Complicado, complicado. Es complicado sacar de ahí. ¿De Benjumeda, por ejemplo, hay biografías realizadas o algo? No, es que, ya te digo, se les nombra mucho de manera colateral en otras obras, en otros estudios. Pero no hay una monografía. Es sobre los diferentes artistas que ha habido a lo largo de la historia de Cádiz. Claro, es así, ¿no? Muchas veces vamos a la catedral. Bueno, pues esto es arquitecto acero, que tiene su calle, la planta, que condiciona luego el resto. Dicen que es barroca en su planta, luego, bueno, galimatías de estilo. Terminan en el clásico y la acaban como pueden. La parte, si pudiéramos decir, ¿qué parte es la de Torcuato Callón? Torcuato Callón lo que hace en la catedral, que se la encuentra ya empezada a construir, digamos, es eliminar toda la decoración que puede, que estaba proyectada en el inicio. De los planos, eliminar. De los planos, o sea, no llega a poner toda la decoración que en principio estaba planeada, y luego le quita altura. Lo cual fue un acierto, porque teniendo en cuenta los problemas que ella de por sí tiene, esta catedral estructurales, desde luego fue un acierto, si no, a lo mejor se hubiera caído. Claro, esa polémica que hubo también, con que en Madrid se cae una torre, le dicen que no hubo juicios y peleas ahí, porque querían hacerla. Bueno, el plano original era gigantesco. Sí, sí, pues menos más, porque tampoco el terreno que hay llevado de la catedral es el mejor de Cádiz. Bueno, que por cierto, yo hablando de calle, arquitecto acero, yo dije, bueno, Torcuato Callón en Cádiz, con lo nombrado que es, tiene que tener calle. Y sí la tiene, pero en una zona que es la barriada de La Paz, es detrás del colegio Viento de Levante, y comunica el paseo de la barriada con el interior, con la avenida del Guadalquivir. Una calle que no llama la atención, una calle más de... San Fernando también tiene una calle Torcuato Callón. Tiene también, ¿no? Yo sé que la he visto y he dicho, ay, mira, ¿dónde está? Creo que está por, a ver, como te digo yo, a los pies del Observatorio de Marina, pero por detrás, creo. Bueno, pero se les recuerda, ¿no? Sí, 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 tiene un par de callefitas. Uno pensaría que la calle, bueno, pues estaría cerca del Pópulo, por la calle San Juan. Nada. Pues son personajes que han estado más enganchados, digamos, a la hora, aunque ya vemos que, como tú dices, salió muy quemado de allí. Sí, se fue a San Fernando a vivir. ¿Crees que, por ejemplo, en los archivos encontraríamos alguna obra que él haya hecho que no esté reflejada, por ejemplo, en esta nómina que yo tengo aquí, que, bueno, que es increíble, diseñar la capilla de San Antonio, conversión de San Pablo, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna obra que puede ser? No sé yo si encontraríamos, porque yo creo que realmente la autoría de las obras, son todas obras importantes, ¿no? Entonces, lo que es la autoría está ya certificada en todo este tipo de edificios. Quizá a lo mejor casas. Casas, sí, que se... Algo más particular. Más concreto, más humilde, ¿no? Ese tipo de obras más humildes que todavía no se han investigado. Oye, pues mira, esta casa, tal. Eso sería archivo municipal, básicamente, ¿no? Y luego quizá falta más información de lo que es su parte de vida. Es decir, como decíamos, ¿Dónde vivían? ¿Dónde vivían? El obispado y todo esto, a lo mejor se puede encontrar algo más. Bueno, bueno, pues estaremos que de aquí unos años... Bueno, y la iglesia de San Antonio, que fue su última obra, que como se destruyó, pues claro, no hay un estudio monográfico de ella. Quedan un par de fotos del archivo Quijano y bueno, esa está también a falta de un estudio monográfico de esa capilla, de cómo era. A veces se encuentran los planes. Plantinegros, San Antonio de Padua. Claro, a ver, ¿dónde están los planos de esa? Deberían de estar en archivos municipales. Bueno, desde aquí, si alguien se quiere dedicar un poco a hacer una monografía de Torcuato Callón, lo vamos a agradecer. Es un personaje que se lo merece. Sí, sí, sí. Hizo las grandes obras de Cádiz, San Fernando. Y Bencumeda. Y muchas gracias, Yolanda. A ti. Por ilustrarnos, mostrarnos luz sobre este personaje nacido en Cádiz. No sabemos en qué calle, lo intuimos, en Calle de la Rosa, parece ser que estuvo por ahí. Y a ustedes, pues nada, les esperamos aquí, en Zona Historia, dentro de siete días, aquí en estas fiestas navideñas que ya se nos están acercando. Muchas gracias por estar con nosotros y lo dicho, aquí en Onda Cádiz Televisión.